Ahora estamos en el Custer State Park, otro día de aventuras en nuestro viaje a Sturgis 2022, este lugar es imperdible, si uno viene a Sturgis tiene que venir acá porque acá están los búfalos, ahora vamos a tomar nuestras motos, nos vamos a entrar en el parque, en el Custer State Park, y vamos a llegar a Sturgis, después nos vamos a ir por un camino que se llama el Nillard Highway, que son esas montañas, montañas de piedra que van buscando al cielo, y vamos a terminar como última etapa de esta jornada en el Crazy Horse, un monumento, otro monumento extraordinario acá en esta zona, en Dakota del Sur. Este es la estrada de State Park, 20 dólares por moto. En los Estados Unidos llegó a haber una población de unos 13 millones de búfalos, hoy están protegidos, son unos 400 mil, y se calcula que son alrededor de unos 400 nacimientos por año. Aquí en el Custer State Park está la reserva de búfalos más importante de los Estados Unidos. Ahí hay un señor que se está escapando de la manada, nuestras motos están allí, allí, cerquita, y los búfalos siguen cruzando la ruta, los automovilistas y los motociclistas esperan pacientemente. Esto de los búfalos es un espectáculo realmente único, estamos a 10, 15 metros, se están cruzando en la carretera, obviamente nadie les dice nada, son los dueños del lugar, ellos llegaron acá mucho antes que la civilización, y bueno, es un espectáculo realmente imperdible. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que es nada más ni nada menos que el rostro del famoso jefe indio Crazy Horse. Para nosotros, caballo loco. Está en medio del bosque, en medio de las montañas y también es tan extraordinario como los rostros que vimos en Monte Rasco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!